El tren interurbano México-Toluca estará en operación en diciembre del año 2023. Y cuando, que es lo más importante, vamos a inaugurar este tren. Les adelanto que queremos que inicie la operación de este tren México-Toluca en diciembre del año próximo, es decir, en un año. Vamos a estar subiéndonos a ese tren, el de Toluca, Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la fecha de inauguración del tren interurbano México-Toluca, diez años después de que Enrique Peña Nieto anunciara la construcción de la obra. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aseguró que el tren que unirá a la ciudad de Toluca y la Ciudad de México estará listo en diciembre del 2023. Después de más de nueve años en construcción, retrasos y sobrecostos. Queremos que inicie la operación de este gran tren en diciembre del año próximo, es decir, en un año. Vamos a estar subiéndonos a ese tren México-Toluca. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel en Palacio Nacional. Sobre este tema, Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó sobre los avances de la obra, la cual fue financiada en su totalidad por el gobierno federal. El funcionario señaló que la obra civil de los tramos 1, 2 y 5 ya está concluida, por lo que se tienen listos 41 de los 58 kilómetros del proyecto general. Asimismo, informó que ya están listos los 30 trenes eléctricos que serán utilizados en la obra, los cuales están en proceso de acondicionamiento para iniciar con pruebas en el segundo trimestre del 2023. Sobre el Centro de Control del Tren Interurbano, el secretario afirmó que también ya está terminado, equipado y listo para entrar en operación. Durante su oportunidad, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Índico, señaló que el tiempo del recorrido del tren será de 39 minutos de la estación del municipio de Sinancantepec a observatorio en la Ciudad de México. Finalmente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el tren interurbano llegará a la estación del metro observatorio y conectará con las líneas 1 y 12 del metro, con miras a incluir en el futuro también la línea 9 del sistema de transporte colectivo. Se estima que el recorrido sea de 39 minutos. El tren viajará a 160 kilómetros por hora. La frecuencia del servicio será de solamente 10 minutos. Trasladará a 230.000 pasajeros diariamente. Este proyecto tiene una longitud de 57.7 kilómetros, 6 estaciones, 2 terminales y 4 intermedias. El presidente de la república, en su presupuesto de egresos 2023, contempla 7.000 millones de pesos más para terminar en diciembre del 2023 todo este gran proyecto. En el año 2023 estarán trabajando arduamente para terminar la obra en el tiempo que ya ha establecido el presidente de México. Construcción del tren interurbano México-Toluca Talleres y cocheras En los talleres y cocheras la obra civil se encuentra al 100%. El centro de control se encuentra terminado y en fase de pruebas, así como las cabinas del torno rodero, pintura y lavado de trenes. Tramo 1 Las cuatro estaciones que se encuentran en el Valle de Toluca están terminadas. En este tramo en el municipio de Lerma se construyó una estructura metálica en forma de arco de 100 metros de largo y 800 toneladas de peso para librar el cruce con la vía férrea México-Lázaro Cárdenas. Viaductos En el primer tramo de 36 kilómetros está construido sobre viaducto elevado en un 86% y 5 kilómetros en terracerías. El viaducto 4 fue construido con sistema de autocimbra. Es el de mayor altura de todo el proyecto y tiene una longitud de 1.6 kilómetros. Bitúnel Bajo la Sierra de las Cruces se construyeron dos túneles de 4.7 kilómetros de 7.5 metros de diámetro interior. Cuenta con la obra civil, vía y catenaria terminados y se encuentra en proceso de equipamiento en las galerías técnicas y el sistema de ventilación. Tramo 3 SICT En el viaducto Atirantado se erigirán seis apoyos con dos torres principales de 65 y 75 metros de altura. Se han construido 214 pilas, cuadros a patas y se continúa el avance con los trepados de columnas. En el viaducto doble voladizo se instalan los carros de avance con los que se construirán las novelas. En la estación Vasco de Quiroca se concluyeron los ocho tableros que componen la estructura principal. Se trabaja en el armado de la columna del siguiente apoyo para la conexión con las obras de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México trabaja en el tramo 3 de 16.7 kilómetros para completar el trayecto del Tren Interurbano México-Toluca. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En esta ocasión vamos a presentar los avances que tenemos del Tren Interurbano México-Toluca, que como ustedes saben es un proyecto que había estado pendiente de concluirse y que con decisión de esta administración hemos planeado concluirlo hacia finales de este año. El Tren Interurbano México-Toluca cuenta con 84 kilómetros de longitud y fue dividido en cinco tramos o paquetes para su ejecución. Desde su inicio la construcción de la obra está a cargo del gobierno de México y para su ejecución se dividió de la siguiente manera. Los tramos 2, 4 y 5 o paquetes están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el tramo 3, que corresponde al tramo de la Ciudad de México, está en construcción por parte del gobierno de la Ciudad de México. El financiamiento de la obra fue de 100% federal. En la siguiente lámina, la obra civil de los tramos 1, 2 y 5 ya está concluida a la fecha, con lo que ya se tienen 41 de los 58 kilómetros del proyecto. Por otra parte, correspondiente al tramo 4, la doble vía y las catenarias de los 41 kilómetros están también terminadas. Las obras electromecánicas se tienen al 100 por ciento de avance en el tramo 1, que va de Sinacantepec a Lerma, de 36 kilómetros y 80 por ciento del bitúnel de cinco kilómetros. La primera subestación de tracción está concluida y ya operando normalmente, y la segunda subestación, que es de respaldo, se encuentra al 90 por ciento de avance. Por lo que respecta al material rodante, se cuenta ya con la totalidad de los 30 trenes eléctricos mismos que están en proceso de acondicionamiento para iniciar con pruebas en el segundo trimestre del 2023. El centro de control, que es el corazón del proyecto, también está terminado y equipado y listo para entrar en operación una vez que ya se concluyan las pruebas que están especificadas para ello. En la siguiente lámina están las pruebas preoperativas de los tramos 1 y 5, que el 1 es de Sinacantepec a Lerma y el 5 es el talleres y cocheras. Se encuentra ya en su primera fase, dentro de las cuales se ha concluido con los protocolos de pruebas de la subestación de tracción, la energización de la catenaria, el funcionamiento de los aparatos de vía y la operación de los dispositivos de señalización de los talleres y naves de depósito. Asimismo, se encuentra en proceso de aplicación los protocolos de funcionamiento individual e integrado de aparatos de vía, de operación, los dispositivos de señalización, el funcionamiento de las antenas Wi-Fi y la continuidad de los cableados de telecomunicaciones en los 19 kilómetros del tramo de Sinacantepec a Lerma. Se realizan también los últimos trabajos sobre las vías para la liberación de esfuerzos internos de los rieles y la instalación de juntas de dilatación y el ajuste final. En la siguiente lámina se muestra un esquema en el que dentro del tramo 3 la Secretaría de Infraestructura tiene a su cargo tres obras importantes, que es el viaducto atirantado, que es un viaducto en el doble voladizo y la estación vasco de Quiroga. La longitud de estas obras es de poco más de un kilómetro y tiene un costo de mil 966 millones de pesos y estarán concluidas hacia el segundo semestre del próximo año. Ahora entraré en los detalles de cada una de estas tres obras. El primero es el viaducto atirantado, que se construye para garantizar la continuidad del abastecimiento de agua potable en el manantial de Santa Fe para cerca de 40 mil habitantes de la Ciudad de México. Es una estructura de concreto con seis apoyos, un claro principal de 200 metros, siendo una solución de alta complejidad para un tren por estar en curva. Para su cimentación se han colado 112 pilotes de 32 metros de profundidad. Para darse una idea, 32 metros de profundidad es como hacer un edificio de 10 pisos. Contará con dos torres principales de 65 y 75 metros de altura y requerirá 30 mil metros cúbicos de concreto y 6 mil 400 toneladas de diferentes tipos de acero. Un modelo de esta estructura está siendo sometido a pruebas en el túnel de viento del Instituto de Ingeniería de la UNAM para revisar el efecto de las corrientes de viento sobre la misma para asegurar su estabilidad y seguridad durante la operación. Esta obra tiene 519 metros de longitud total y tendrá un costo de mil 148 millones de pesos. Actualmente tiene un avance de 26 por ciento y estará terminada para finales de julio de 2023. La siguiente obra es la construcción del viaducto en doble voladizo, que son 192 metros de longitud, 31 metros de altura, que es una estructura de concreto con un claro principal de 85 metros. Para su cimentación se colaron 17 pilotes de 40 metros de profundidad y contará con dos apoyos principales y una junta de largo recorrido para el control de movimientos de la estructura en caso de sismo. Este viaducto requiere 5 mil 700 metros cúbicos de concreto, 1 mil 300 toneladas de acero de refuerzo y esta estructura tendrá un costo de 274 millones de pesos y un avance de 42 por ciento estará terminada en el mes de marzo de 2023. Finalmente, la Secretaría construye la estación Vasco de Quiroga. Esta estación, aunque no estaba considerada en el proyecto original, fue agregada para atender a los vecinos del pueblo de Santa Fe, a los estudiantes de la Universidad de la Salud y a los visitantes de la nueva sección del Bosque de Chapultepec. Es una estructura de concreto de 208 metros de longitud, cuenta con nueve apoyos, ocho claros, 26 metros cada uno y para su cimentación. Se colaron 59 pilotes a 24 metros de profundidad. La construcción de esta nueva estación requiere 11 mil metros cúbicos de concreto, 1 mil 700 toneladas de acero de refuerzo y 1 mil 360 toneladas de acero estructural. La estación tendrá un costo de 544 millones de pesos, tiene un avance del 45 por ciento y estará terminada hacia finales de junio de 2023. La construcción de la obra civil del tramo 3, que son los 16.7 kilómetros de longitud, están bajo la guía de la Ciudad de México, por lo que la información de esta la presentará la jefa de gobierno. Esto sería cuanto y tendríamos un video adicional, presidente, de lo que ya tenemos avanzado en el tramo de Sinacantepec, Calerma. Gracias. Gracias.